Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más. Soy Macaki Uxuanos, Skyrim. Moving while holding down attack results in a power attack. Cuando te mueves mientras atacas... Moving in different directions creates different power attacks. Moverte en diferentes direcciones mientras atacas resulta en diferentes ataques de poder. Últimamente me está dando tips muy chidos. La neta. ¿Qué me voy a llevar esto? Esto, ¿no? Te lo puedes quedar. Tus túnicas harapientas. ¿Aquí qué hay? Tomatoes. Tomatoes. Ah, Juniper. Juniper. ¿Qué es Juniper? ¿Qué es Juniper? ¿Alguien se acuerda? No sé, me los llevo todos. Por si las flies. Y tomates. Llevo tomates. Ah, bueno. Ah, me gustan. Me gustan los tomates. Galerion the Mystic. Ya leí esto del episodio anterior, no recuerdo. Dispensen ustedes. Nada más veo rápidamente. Nada más. Ah, sí. Esos. Spelltones ya. Ok. Vi el... ¿Cómo se llama? El... El cerrucho. La sierra. Lo que sea. Ah, una Skull. ¿Queremos una Skull? Yo pienso que no. Yo pienso que pa' qué, ¿verdad? El pedo es que... No recuerdo... De dónde venimos y hacia dónde vamos. Tengo que abrir el mapa. A Kiss, Sweet Mata. Un beso. Madre dulce. Myths of Segurad. Ruined Book. Ruined Book. Gimme, gimme. Y... Bleeding Crown. Una especie... Diferente de... De este... Sí, eso. De hongos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto... Ah, no lo puedo agarrar. Ok. Parece que eso fue todo. Aquí está bien pinche oscuro. Voy a hacer uno de esos... Es que neta me desespero bien cabrón. Entonces... ¿Qué es esto? All Candlelight. ¿Qué son? Ah, entre los de todos. Ahí están. Ok. Entonces... Oye. Gracias. Ahora sí puedo ver muy bien tu carita de gato. Pobrecito. Un gato destazado. Aquí maltrataban animales. Es racista decir que es animal... Tiene cara de gato. Por el amor de Dios. No me vengan con cosas moralísticas. Acá hay una gatita. Lockpick. Me dan cosa porque son gatos enormes. Deedra Heart. Esto me va a servir muchísimo. Para una armadura. Necesitas corazones de Deedra. Que no sé qué son. Porque según yo eran humanos y luego... No sé. Pero me va a servir. Van a ver. Potion of Resist. Cold. Neh. Blackman. Bad. Neh. Las flechas me las llevo. Y... Moon Sugar. Drogas. Claro. Staff of Zombies. Reanimate. Ah, no mames. Esto está chido. A weak dead body to fight for you for 60 seconds. Reanimas el cuerpo de un... De... Un cadáver. Para que pelee por... Para que pelee por ti por 60 segundos. Esto es muy genial. Me lo voy a llevar. Oh, pesa 8. Chingada madre. Ya estoy cargando demasiado. Lydia. ¿Qué crees? I know, Lydia. I know. I know, Lydia. Whether you like it or not. Le estoy hablando en su idioma. Le digo que... Le guste o no. Tiene que cargar mis... Mis pesares. Literales. A ver. ¿Qué es lo más chido que tiene? Le voy a quitar algo porque... A ver. A Dragon... A Dance in Fire. ¿Para qué le di esto? Si lo voy a quitar. Y lo voy a dejar por ahí porque... ¿Para qué putas, ah? Anals of the Dragon Guard. ¿Por qué le di estos libros? No entiendo. Corundum num... Y qué voy a hacer con ellos. Los tengo que tirar. Si no, no tiene... ¿Por qué trae tantos libros? No mames. Mystery of Talara. Sigurd at Nightgill's... ¿Por qué? Güey, ¿por qué? The Black Arrow. Volume 1. And the Waters of Oblivion and Common Taste. ¿Por qué trae tantos libros? Qué pedo. Voy a dejar estos libros. I'm so sorry. I'm so sorry. Ah, 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 ah. Hasta tenía dos tomos de uno mismo. So, so, ah, 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 ah. Ball of Light at last 60 seconds and sticks where it strikes. Ah, es que esto lo puedo vender bien. Aparte, ya no está todavía sobrecumbrado, como se le llame a eso. Toma, Lidia. Toma mi bastón de los zombies. Cuídalo bien. Es muy valioso. Hace exactamente lo que tú piensas que hace. No es suficiente. Ah, porque agarré un chingo de libros. Ok, entonces vamos a... Vamos a tirar libros aquí. Para que los cadáveres se cultiven. Suena algo bien loco. Ah, me acordé de un episodio de Hannibal. ¿Vieron Hannibal? Donde alguien cultivaba hongos mediante un cadáver. Alguien, un asesino sería el tipo Hannibal. Así, con demasiada cultura. Y demasiado pinche psicópata. A Dance in Fire. No recuerdo si era Hannibal o era un asesino. Aparte, porque eso pasaba mucho. Es una serie muy buena. Si no la vieron, deberían de darse la oportunidad. Porque es muy buena. No recuerdo si era un asesino. No recuerdo si era un asesino. No recuerdo que había podido. Um... Fréd Всем, debido a mercy y pacientes. A ver, read Esto ya no me ¿Cómo se llama? No me enseñó nada más, entonces Book of the Dragonborn, ese me gusta por El emblema que trae en la portada En la cubierta, perdón The Waters of Oblivion Drop it like it's odd Drop it like it's uncommon taste Ese está por todos lados Why run home decorating guy Me voy a quedar con este Para decorar nuestra casa, ¿verdad, Lidia? Para que sea un lugar más acogedor Miren nomás, cultívense Les dejé aquí todos los libros Que puedan querer Y déjenme cercioro ¿Por dónde vergas? Oye, aquí ya no hay nada Namira's root Déjenme ver de dónde vengo y hacia dónde voy Ok, entonces voy en la dirección Correcta, hacia allá, ¿verdad? Parece Ah, ya se acabó la make light Posponemos otra después de gritar Como mensos Esta me va a acompañar, ¿verdad? Sí Creo que sí A ver Estos ya los esculqué Parece que sí Sí, ya Por aquí ya anduve, de hecho Sí, así es Estos restos ya no traen nada Ya no traen ni órganos Ni fiel Nada Absolutamente nada Les dejaron Vamos, Lidia Hay que tener progreso En este episodio Por lo menos Un poquito Si es por acá, ¿verdad? Sí Creo que debería de cambiar A Mi Por flames Huevo No Por flames Ajá Y luego En la otra mano Mi espada, ¿verdad? Porque si no Valemos verguilla Oh, que la verga A ver En la Ajá Y luego En la Ajá Flames Flames o A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos? Como sparks Como que aman Me dan ganas de Left La espada Entonces right Oh, que la virga Left Sparks Oh, sparks En la derecha Y ¿De verdad? Chingada madre A menos Neta Es el cuarto No lo viste venir ¿Verdad? Apuesto a que no Bueno Tiene una pequeña Una pequeña Cornamenta A ver Lo voy a llevar Puesta No No sería la primera Primera vez Let me out What? ¿Quién? ¿Quién habla? Ok, déjeme Nada más Hacer esculco A estos lobos No vaya a ser Que se hayan Tragado algo de valor Soy un ratero ¿Cómo la ve? Hola So, you're orphan Oh, es a quien Vengo a buscar A huevo Vengo más bien A recuperar Los libros Que le robaste Al colegio Ah, los libros No debía haberlos tomado Pero no volverá a pasar ¿Por qué debo Confiar en ti? Está bien Porque soy muy fuerte Y si me traicionas De todas maneras Te vas a morir Entonces ¿Dónde están los libros Que te robaste? ¿Dónde estás? En esta caja No tienen Los más Ella tomó El color Ella es la que me Me puso aquí Por favor Me dejó de aquí Me puso aquí Hasta que me estén Para usar En una vez Ah, lo iban a utilizar Por unos experimentos Como aquellos gatitos Que vimos En la otra sala ¿Es aquí? ¿Puede ser? Es las levas En el centro Pues me podrías decir ¿Cuál palanca Es la que debo mover Para liberarte Y cuáles son las equivocadas? Porque Va a estar Peliagudo esto A ver Vamos a necesitar Sentido común Lidia Bueno Vamos a guardar aquí Y esperamos que el sentido común Nos acompañe En el próximo episodio Cuídense mucho Los quiero Bye Bye